Muchachos, les he querido preguntar algo porque hay muchos rumores acerca de lo que ocurre en los caberinos. Más de como dos meses para acá. ¡Hombre, los rumores se han deshacado! Díganme, ¿han profanado con aquellito su sacrosanto lugar de trabajo? ¿Su caberino? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Ni un besito! El lugar de trabajo es un santuario para mí. Parece cinco letras. ¿Tú? ¡Nunca! ¡Jamás! Porque no he tenido oportunidad, porque la haria no se te quita. Pero bueno, ¿qué es saber si la gente...? No, yo tampoco he tenido oportunidad. ¿Para qué digo que sí, sí, sí? ¡No, para ti, cariño! ¡Trígansele, Fernanda! Pero si hubieses tenido oportunidad, ¿no hubieses tenido problemas? Yo sí. ¿Tú lo profanabas, no? ¿Y en el radio tampoco? En el radio tampoco. Hoy poquito tiempo. Pero bueno, ¿quieren ver, quieren ver lo que dice la gente sin moral en la calle? A ver qué dice la gente sin moral en la calle. ¿Seguro? Sí. ¿En el radio? El trabajo es sagrado para muchas personas, pero hay quienes víctimas de su líbido lo profanan con aquellito. Aquí presentamos las historias. Bueno, ayuda del trabajo, ¿no? Cualquier... Se profana cualquier cosa, menos el trabajo. ¿Eso es el trabajo? Ese, no. El trabajo es sagrado. Eso, muchísimas gracias. Más bien, ¿a quién hay que profanar y lo profanamos? No, tampoco sea libidinoso y conténgase. Ah, claro, por supuesto. Pues me dedico a ser taxista, pues imagínate. Y si el carro hablara... ¡Ay, qué huele ese taxi! ¿A qué huele, papá? No, pues a puro, este, así como la viga, algo así. Oye, ¿y cuál ha sido la mejor experiencia al profanar el taxi? ¿La mejor experiencia? Pues, este, con Fabián Lavalle. ¡Tú lo dijiste! ¡Tú lo dijiste! El fabiruchazo, ¿no? No, para nada. ¡No te hagas! No, no, no. Si las mujeres se vuelven locas con la macana. Bueno, es independientemente sus gustos de ellas, ¿no? Claro que no. ¿Por qué? Porque no he tenido tiempo. Pero las ganas de esos que sí, no sobran siempre. ¿En qué lugar de la oficina le gustaría? En donde se gustaría, en la escritoria. ¡Ándale! Así como de película, quitando la engrafadora, la computadora. ¡Oh! ¡El intermemorando! Claro que sí. Espero algún día profanarlo, todavía no. Todavía no, pero no pierdo las esperanzas. No pierdo las esperanzas, algún día se ha de ser, ¿no? ¿Cómo te has imaginado profanando tu lugar de trabajo? No, pues imagínate, yo boleando, ella sentada, a esa altura. ¡Oh! Híjole, te tengo que ser honesto, sí, un par de ocasiones. ¿En qué trabajas? En producción de televisión también. No, o sea, ya hay harta gente enferma y libidinosa. Así es. Eh, no, en una oficina y en una bodeguita por ahí. Y luego se preguntan, ¿por qué no sirven los casés? Así es, y las cámaras. Y ya están todos los puercos. No, bueno, yo cuido de aquelito y yo mi trabajo también lo cuido. Entonces, no con cualquiera. Porque si quieres, te cuidas. Claro. Eso es, mi amor, qué bonito mensaje a la juventud enferma. No, para nada. Pero alguna señora de ahí sí le ha cachado. Oye, pero ¿qué humor tiene la señora en la oficina? No, pues bien contenta. Pues ahí está el chiste. Uno siempre quiere una secretaria contenta, el señor sabe trabajar. Claro. ¿Sabes cuando se puede así, no? Pero... Pero ahora que ya no puede, pues ¿cómo hacerte, verdad? El sitio y el lugar que se impone y aparte hay que trabajar con mucho respeto para tu mujer. El sitio impone y uno impotente, pues ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Y para todos los empleados que la primavera les está pegando duro, recuerden, la discreción es la mejor opción. Yo soy Mauricio Macea y esto es Venga la Alegría.